Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en nuestras redes es sobre las dimensiones apropiadas para los stickers para auto. Otra de ellas es sobre los precios y cómo saber cuánto cobrar por cada proyecto que la gente hace. Y otra también que nos hacen es sobre vectorizar imágenes, en cómo convertir un dibujo o una imagen en un vector. Hola amigos, en esta ocasión voy a hacer algo diferente y voy a hacer este video contestándole precisamente esas preguntas. En mi opinión, el éxito para este tipo de negocios es un buen software. Un software que puedes usar para obtener las dimensiones apropiadas para tus stickers usando un truco que es muy simple y fácil de hacer. Un software que te indica cuánto material usaste en tu proyecto para darte una mejor idea en tus precios. Un software que también te ayuda a vectorizar una imagen y convertirla en una imagen vector. Y también te puede ayudar a construir tu propio logo. Mucha gente nos pregunta si CorelDRAW es necesario. Pues bueno, si lo es para nosotros porque nosotros hemos usado este software en otras máquinas como la Cameo 4 o incluso la Titan. Y eso es lo bonito de este software. Que si tú decides obtener otro plotter en un futuro, puedes seguir usándolo para vectorizar tus imágenes y hacer todo lo que muchos otros software te limitan por lo mismo de que son muy exclusivos para sus máquinas nada más. Si no tienes CorelDRAW y quieres darte una idea de cómo funciona antes de comprarlo, no olvides de que ya contamos con un curso básico de CorelDRAW en nuestra página web en www.stickeraficionados.com Pronto subiremos más videos sobre cosas que puedes hacer con CorelDRAW y tutoriales instructivos para que empieces a practicar con vectorizar y puedas dominar el software para que tu negocio improvise más y puedas mejorar más las tácticas sobre vectorizar y hacer tus stickers, estampados, sublimación, entre mucho más. Habrá más videos también ahí que serán exclusivos nada más en nuestra página web que no estarán disponibles al público en YouTube. Muchas gracias amigos y no olvides darle like a este video para que YouTube nos recomiende claro a la gente que quiere comenzar este tipo de negocio y tal vez les pueda ayudar a ustedes si ustedes también están interesados. Ya saben, todo es gratis. Pueden ir ahí y chequear nuestros cursos básicos. Muchas gracias, que pasen muy bonito día y nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.